Música Amigos, muy, muy buenos días. Les cuento que ha amanecido hoy día un poquito frío, pero eso se soluciona en un ratito aquí, especialmente en verano. En una hora ya debe estar súper caliente acá, pero saben, les cuento que hoy día van a venir mis papás a la casa, van a venir solamente por un día y medio, ya que hoy día llegan en la tardecita, como que a eso de las, yo creo que a las 5 o 6 de la tarde deben estar por llegar, y luego mañana van a estar todo el día, y ya al día siguiente se van, y es porque se van de vacaciones, de hecho vienen con una de mis tías que vive acá también en Estados Unidos, así que se van a ir de vacaciones, y yo me voy a quedar con Quechua. Normalmente cuando yo me voy de viaje, Negrito se queda, por ejemplo, con mis papás, y así cuando mis papás se van de viaje yo me quedo con Quechua, y eso es súper chévere porque así nuestros perritos, nuestros animalitos están seguros, y están en un lugar que nosotros sabemos que los están cuidando. Pero bueno, la cosa es de que van a venir más tarde, hoy día vamos creo a ir a comer, vamos a tratar de hacer lo más que podamos, salir un poco, voy a tratar de bloguear lo más que pueda, pero obviamente no es que se van a quedar tantos días, solo va a ser un día y medio el tiempo que se van a quedar. Luego de regreso de sus vacaciones van a venir a recoger a Quechua, entonces van a estar un ratito también aquí en la casa, y también lo bloguearé. Pero bueno amigos, así que eso es lo que va a pasar hoy día. Ah, por cierto, me he tenido que ir tempranito en la mañana a Walmart a comprar pañales para Negrito, porque cada vez que Quechua viene, Negrito pone su territorio en todos lados, quiere orinarse en todos lados, entonces lo más seguro es que en este blog ustedes lo puedan ver a Negrito con un pañal. Ellos se llevan súper, súper bien, se llevan muy, muy bien, el único problema es de que a Negrito le encanta marcar su territorio, y bueno, ya a Negrito tengo que ponerle pañal. Pero ya compré pañales, así que eso va a estar bien. Amigos, así que voy a cambiarme, voy a limpiar un poco mi casa, y voy a esperar a mis papás, así que ya lo más seguro es que en el próximo click que vean acá en este video, voy a estar con mis papás. Amigos, mi celular murió, porque aquí se olvidó de encargar la batería, mi cámara, perdón, mi cámara murió. Pero miren, mi papá se ha quedado enamorado de estos pancitos, de estos biscuits, se ha quedado enamorado, es que acá los hacen, acá de hecho los hacen, y de verdad son bien ricos, ¿verdad? Están buenazos. Y eso que todavía no viene la comida, papi. Tiene poca grasa. Tiene poquita grasa. Y la mermelada casera. Oh, y la mermelada es casera, acá lo hacen caseramente. Así que este restaurante vale la pena, es buenísima. Miren, ya me llegó mi plato de comida, mi mamá se ha pedido lo mismo que yo, mi tía se ha pedido lo mismo que yo, mi papá sí se pidió algo diferente. ¿No, no, lo mismo también? No, es con camarones. ¿O camarones? Así también se pidió camarones. Oh, lo tuyo solo es camarones, creo. Sí. Pero bueno, amigos, ya vamos a comer, así que provecho. Amigos, ok, les cuento que hemos venido con mis papás a un parque que está de hecho a orillas de la playa y es súper bonito. Hemos venido con mi tía, hemos venido con mi mamá. Mi mamá está por acá, ahorita se las enseño. Y estamos acá, miren. Ahí está, este lugar les voy a hacer entrar, es demasiado bonito el lugar. Ahí está mi mamá, mi mamá está que filma. Ahí está mi tía, mi papá, mi Ashley está por allá. Mi cámara murió, así que estoy blogueando con mi celular. Espero que se pueda ver bien la calidad, pero creo que sí. Así que les voy a enseñar, está súper, súper bonito por aquí. Miren, ahí está mi mamá. Ahora sí, ahí la pueden ver. Mi mamá está feliz porque este lugar es demasiado lindo. Miren, miren, este lugar es demasiado lindo. Ahí está Ashley. Y este es el lugar. Se pueden dar cuenta, todo esto es demasiado bello. Nos hemos parqueado por allá. Así que aquí estamos. Ay, este lugar es demasiado lindo. No, 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 no. No, 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 no. Amigos, ya hemos caminado bastante. Nos hemos tomado bastante fotos, de hecho, aquí, en este lado de acá, porque así sale con vista al mar y está muy, muy bonito. Sí, eso se llama, ha sido para las fotos. Sí. Pero, amigos, el calor está súper fuerte. De hecho, la humedad es lo que está, pero así, demasiado, demasiado fuerte. Yo estoy que sudo. Estoy con un bigote de sudor ahorita mismo, pero el calor que está haciendo. Pero ya ahora sí ya nos vamos a ir a casa porque ya es demasiado. Siento que estoy empapada. Toda mi espalda, todo mi vestido está empapado de sudor. Estaba bien, bien caliente. Y eso que hace bastante viento, por lo mismo que estamos cerca al mar, pero igual el bochorno es insoportable, amigos. Pero bueno, ahora sí ya nos vamos a ir al carro, vamos a ir a casa. Prácticamente mis papás solo han venido por un día porque luego de acá se van ellos de vacaciones con mi tía. Ellos están yendo de vacaciones. Entonces, vinieron más que todo a dejar al perro, al bebé de la casa, ¿verdad, mami? Sí, a pasar dos días contigo. Sí, a pasar... No, un día, fueron dos días. Bueno, ayer... Sí, ayer y hoy día, así que... Nos vamos de vacaciones. Y ya se van de vacaciones con mi tía, de hecho, entonces, por eso tenía también que dejar al bebé. Al bebé de la casa, que es quecha, ustedes ya saben. Al engreído, al engreído, al engreído de la casa. Al engreído de la familia. Al engreído de la familia. Es un mercado que es un spa con cafetería. Mi papá dice que... Le digo, mamá, ¿todavía estás comiendo? ¿No es que íbamos a hacer spa? Y mi papá dice, ¿qué, mami? ¿Es un spa con cafetería? Con cafetería incluida. Con cafetería incluida. Es un spa fashion, un spa car. Es que le digo, mami, ¿no es que íbamos a hacer spa? Out music. Exacto, esa vena, ¿eh? Super gente. Es súper saludable. Mira, a mi mamá le he puesto su... ¿Cómo se llama? Su cinta. Mi vinchita. Su vincha para que no se le salga el pelo. Para que sea un spa real. Un spa real. A mi tía también, a su tía. Mi tía como que... Es la primera vez, de hecho, que la filmo. Mi tía está como que... Esta cámara no me cuadra mucho. Yo te harás amiga de la cámara, tía. Muy pronto. Música. Música. 9 a 5 en la ciudad hey darling we could get out of town see the beautiful world around wanna see it now pack our bags and get in that car leave a little note a mi amigos miren ya le puse ya le puse mascarilla a mi mamá y a mi tía parecen mostritos parecen mostritos pequeños cucos pero lo que si tenemos que recalcar es el servicio gracias buen servicio vino incluido este es un buen spa lo recomendamos spa harris spa harris recomendado amigos ahora le toca el turno a mi papá papi estas listo para tu sesión de spa claro que si mi papá muy bien mi papá se cuida mucho así que para el perfecto dice amigos miren ya me puse una mascarilla yo me puse una morada y mi papá Ashley mi mamá y mi tía se ha puesto una mascarilla oscura porque ellos querían extra limpias en su rostro yo me hago mascarillas constantemente entonces no tenia sentido ponerme la otra así que me he puesto otra totalmente diferente es para el brillo la mía para el brillo elasticidad y para que se vea mas radiante mi piel como así super radiante miren mi papá ya esta con su mascarilla miren cuco numero uno cuco numero dos cuco numero tres y cuatro amigos despues de la mascarilla ya se lavaron la cara y despues les he hecho que se limpien con el toner en la cara y mi papá se lo ha puesto hasta en el ojo creo le digo no te lo pongas en el ojo y hasta en el ojo se lo he echado ay no pero bueno ya Ashley también Ashley también limpiate por favor bien el rostro Ashley miren les he puesto unos parches que es para las ojeras para que se te desinflame y ellos están pero obedientes que obedientes están haciendo casa acá les pajarres están bien obedientes miren todos parece que va a haber premio pareciera que le van a dar premio aquí amigos les cuento que hoy día es jueves y he venido a Target porque de hecho quiero comprar una pizarra para encima de mi escritorio lo quiero cambiar así que he venido a Target porque creo que tal vez lo puedo encontrar aquí por cierto si estoy así para variar un chuto de un desastre es porque amigos recuerden que de lunes a viernes intento hacer ejercicio así sea 30 minutos intento hacer ejercicio y acabo de salir del gimnasio y me vine directo a Target así que voy a ver a ver si encuentro la pizarra que tanto estoy buscando y que tanto quiero ok ah estos son calendarios pero no quiero calendarios quiero una pizarra yo recuerdo que tenían acá en Target pizarras pero ahora no las veo a menos que las hayan movido ok no veo pizarras y ya me pasé ya yo sé que ese es uno de estos que es oficina a menos que lo hayan movido no ese a ver todo esto es manualidades manualidades ok amigos ya encontré el lugar donde están las pizarras pero no está la que yo pensaba encontrar hay estas de aquí que son grandes que están 17.99 y están estas pequeñas de hecho esta está bonita pero es muy pequeña es como estilo marble pero es muy pequeña es para que la armes así miren puedes poner varias de estas y acá hay otra todas estas son pequeñas para armar como que tu tu pizarra de varias pequeñas pero no encuentro una que sea grande como me gusta menos que sea esta no sé creo que no amigos creo que no voy a comprar nada hoy día porque no encuentro la que quiero esta me gusta pero si fuera un poco más grande si fuera mucho más grande no creo que no amigos no voy a encontrar lo que estoy buscando o esta no esta no no amigos creo que no voy a encontrar lo que estoy buscando aquí ok amigos aprovechando que estoy en target voy a comprar mis productos de limpieza voy a comprar esto para mi piso y voy a comprar ese que uso para mi baño este de aquí así que creo que eso es todo lo que necesito si no me equivoco oh también necesito este producto de aquí que ya se me está acabando que es para limpiar mi refrigerador se acuerdan que es de esta marca que les enseñé pero quiero el otro el que viene en la presentación como spray como este de aquí a ver si lo encuentro no sé dónde está necesito eso porque ya se me está acabando ya estoy en nada y amigos algo que también tengo que comprar son las vitaminas de Ashley Ashley toma estas vitaminas de aquí que son especialmente para hombre así que también me voy a llevar esto de aquí y de hecho eso es todo así que ahora sí me puedo ir a la casa yo por cierto tomo estas de aquí de aquí creo que no es esta que dice belleza es otra que dice que es como la general esta de ahí yo tomo esta vitamina de aquí que son unas gomitas y son dos al día igual que las de Ashley son dos al día pero bueno amigos ahora sí nos vamos amigos acabo de llegar a casa a cuestión de hace 10 minutos saqué a los perros a orinar porque ya saben que quechua se quedó conmigo el perro de mi mamá obviamente porque normalmente cuando mi mamá se va de viaje siempre yo me quedo con quechua así que ahora quechua está que llora si lo escuchan llorar por momentos es porque él siempre quiere que le hagan cariño y quiere bastante atención así que él siempre está llorando pero bueno la cosa es de que ya llegué a casa y de hecho amigos recibí en el correo algo que había ordenado hace dos días y voy a empezar a organizar ok se acuerdan que yo hace poco organizé la sección donde están todos mis condimentos amigos la manera que usé para organizar mis condimentos se me estaba haciendo un poco difícil ver todo lo que tenía y tener todo a la mano les voy a ahora mismo enseñar por qué a qué me refiero pero me llegaron amigos estos de aquí que déjenme que baje la cámara para que ustedes lo puedan ver acá tengo todos mis condimentos esto estaba así a ver déjenme que les enseñe yo lo tenía en estas canastitas uno en la parte de abajo y otro en la parte de arriba y así se encontraba aquí de hecho ya limpié toda esta parte esto se encontraba aquí pero amigos se me hacía súper difícil sacarlo y más que todo ver lo que había dentro ya que la canasta obviamente no es transparente entonces es difícil ver lo que tienes y esto que tengo acá arriba donde tengo por ejemplo aquí está la salsa de soya todo eso esta canasta se me está siendo súper pesada así que voy a tener que también organizar esta parte de aquí estos dos van a salir de aquí y van a cambiarse de hecho déjenme que baje esto de una vez y voy a organizar esta canasta también pero primero vamos a empezar con esto de aquí ok miren estos son los organizadores que pedí en Amazon y saben lo que me encanta de estos organizadores es de que se mueven son los famosos Lazy Susan le llaman aquí en Estados Unidos Lazy Susan y es algo que rota se mueve y me encanta miren y entra perfecto aquí y así puedes ver todo lo que hay adentro así por ejemplo puedes ver todo lo que hay adentro y no tienes que sacar algo para agarrar lo que está en el fondo sino que solamente lo mueves y obtienes lo que necesitas díganme si no está súper chévere pero bueno la cosa es de que esto es lo que ordené de hecho si quieren saber quieren el link de estos Lazy Susan yo les llamo Lazy Susan se les llama aquí en Estados Unidos Lazy Susan les voy a dejar el link aquí en la cajita de informaciones para que ustedes lo puedan obtener son súper económicos especialmente porque estos de aquí que se mueven a veces pueden ser un poco caros así que pedí tres de estos creo que solo necesito dos porque ya que solo son dos espacios pero por si acaso pedí uno más porque no sé si tengo algunas cositas aquí y creo que tal vez le pongo uno aquí no sé pero por si acaso pedí uno más ok amigos así que mi cocina ahora mismo está hecha un desastre como pueden ver así que tengo que limpiar la cocina y vamos a organizar todo esto así que voy a empezar con los condimentos voy a empezar con esto y estas canastitas lo voy a usar para otra cosa estas canastitas son demasiado útiles así que definitivamente lo voy a usar para seguro para otra cosa tal vez para la comida que tengo aquí o tal vez para ponerlo en otro lado para otra cosa ¡Gracias! 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 Un pollo crocante Ajá, este, crocante Y yo me he pedido Alitas, de hecho tienen salmón Tienen de todo, pero yo me pedí estas Hoy día me pedí alitas, así que Vamos a comer, así que Ya pasó varias horas Desde que Comimos y miren Los perros ya salieron a orinar Ya comieron Quechua acaba de salir a orinar ¿Saben qué? Quechua normalmente le gusta A dormir aquí, viene Y se echa aquí en este cuarto ¿Pero saben por qué? Porque mis papás Normalmente cuando vienen, ellos duermen aquí Entonces, él como extraña Sus papás, obviamente Él siempre está que se corre Y se viene a dormir acá, y Negrito, bueno Lo sigue, obviamente, pero bueno amigos Así que ya nos vamos a ir ya a dormir Bueno, no a dormir, pero sí ya a ver un show En la cama, en televisión en la cama Ali está ahí, ya pusimos Ya limpiamos toda la cocina Ya sacamos a los perros Como les dije, Negrito, no mucha agua Miren, bueno Aunque ya no queda nada ya Normalmente Quechua se toma todo el agua Amigos, de verdad O sea, ponemos El recipiente lleno Y a Negrito Agua le dura dos días Cuando pones el recipiente lleno Pero con Quechua Imagínense Nunca hay agua Así que Voy a tener que ponerle agua A Negrito Bueno, y para Quechua también Porque él toma bastante agua Amigos, ok Ahora sí voy a hacer algo Que quería hacer desde hace tiempo Pero Por la razón de que Llegamos a los 100 mil suscriptores Antes de irme a California Que me fui a California Por dos semanas y media Entonces Fue muy difícil hacer el sorteo En ese momento Ya que luego cuando regresé Estuve súper ocupada con trabajo Que no pude hacer durante ese tiempo Que estuve en California Wow Fue como que una locura Después de California Intenté como volver a la rutina Y se me estaba haciendo Un poquito difícil Pero bueno amigos La cosa es de que Por fin voy a anunciar Este sorteo Este sorteo va a ser súper simple Y más que todo Es porque Llegamos a los 10000 suscriptores Y yo quería hacer esto De verdad Muchísimo, muchísimo Pero estaba buscando La manera de hacer un sorteo Que sea internacional Porque ¿Qué pasa? Cuando haces un sorteo Internacional Y si un ganador Gana y vive en otro país Fuera de Estados Unidos Me ha pasado antes Cuando hice un sorteo Cuando solo tenía Como 3000 suscriptores Creo Hice un pequeño sorteo Y el paquete No llegó a su destino Porque en las aduanas De Perú De hecho fue un peruano Se lo robaron El paquete Se lo robaron Y para mí Fue una pena horrible No se imaginan Cómo me sentí tan mal Lo volví a comprar Y lo volví a enviar Amigos Y se lo robaron De nuevo Y era un perfume Buenísimo De hecho Buenísimo De muy Muy alta calidad Un perfume Que este ganador Había elegido Y yo lo había comprado Con mi dinero Yo lo había enviado Con mi dinero Y nunca llegó Se lo robaron Lo envié dos veces Gasté un montón De dinero En enviarlo Y me dio una pena Que eso pasara Hoy en día Es como que no se puede confiar Cuando uno envía un paquete Porque La gente que está En el correo En otros países No sé por qué Pero se lo termina robando De hecho Hubo otra ganadora Luego en Argentina Y le querían hacer pagar Unos impuestos Horrible amigos Horrible 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 De verdad que me dio Mucha pena Que no pueda confiar En el correo De otros países Me dio muchísima pena Que se los hayan robado Y yo llamé amigos Y me dijeron De que Uy no sabían Qué pasó con el paquete Que había desaparecido Pero no es que había desaparecido Es que Uno de ellos Se lo había agarrado Porque amigos Me ha pasado Otras veces Cuando he enviado cosas Para amigos O así Y en fin Pero bueno amigos La cosa de que Esta vez quise hacer Este sorteo De una manera segura Y cuál es la manera segura Es de que va a ser Internacional igual Porque quiero que sea Para todos Ya que no solamente Me ve gente Que está en Estados Unidos Sino que está en otro lugar Pero Si tú eres el ganador Vas a recibir Dinero en efectivo O sea Te lo voy a enviar Por Western Union Por Paypal O por alguno de estos lugares Te lo voy a enviar Así te llega A ti No es que Se pierde O tal vez no te llega Sino que así Yo me aseguro De que te está llegando A ti Ahora Si tú vives en Estados Unidos Va a haber dos opciones Una de que te lo den En efectivo Como un regalo Una tarjeta de regalo Con dinero en efectivo O que yo te haga Una cajita Donde yo te elija Cositas Un montón de cositas Uy mi teléfono está aquí Suena pero Luego le devuelvo La llamada a Ashley Un montón de cositas En la cajita Y yo voy a elegir Que ponerte en esa cajita Y otra sorpresita Que yo te voy a poner Y te lo voy a enviar Si vives dentro de Estados Unidos Porque así yo sé Que te va a llegar De seguro Entonces Pero obviamente Si es internacional No va a ser solamente Dinero en efectivo Así que Ese va a ser el premio Va a ser Eso simplemente Va a ser dinero en efectivo Si eres internacional Si obviamente Este Sale ganador Y vives en el extranjero Fuera de Estados Unidos Y si vives en Estados Unidos Vas a tener dos opciones Te doy el dinero en efectivo O te hago la cajita Donde yo voy a elegir Cositas bonitas Que yo compre Y te las voy a poner ahí Y te lo voy a enviar Así que este va a ser el premio Para uno de ustedes Ahora ¿Qué necesitan hacer? Es súper súper fácil Lo único que necesitan hacer Es darle like a este video En este video En los comentarios Decirme Ana yo participo Y decir Ana este es mi correo electrónico Y acá te puedes comunicar conmigo Y darme así mismo también El lugar de país Donde ustedes se encuentran Para yo saber Si tú eres nacional De acá de Estados Unidos O eres internacional Y en qué país tú estás viviendo Y así yo me puedo también Comunicar contigo Entonces Dale like a este video Obviamente tienes que estar Suscrito a este canal Comenta Tu correo electrónico Donde yo te puedo contactar Rápidamente Y ese correo electrónico Donde tú siempre estás pendiente Y así mismo Dime De qué país Tú me estás viendo Ahora amigos Si quieren Una doble entrada Pueden seguirme en Instagram Y en Facebook Si me siguen en Instagram Y en Facebook Y me dicen Acá en los comentarios Yo los voy a agregar Una vez más Cuando haga El sorteo Pero sí amigos Eso es todo No hay nada Del otro mundo Más que todo Esto es un agradecimiento Para ustedes Muchísimas gracias Por ver mis videos Muchísimas gracias Por haber llegado A los 100 mil conmigo Y ya Así que voy a empezar A hacer estos sorteos Más constantes Porque una de las razones Por qué yo no hacía sorteos Es por eso Porque me asustaba La idea De volver a enviar algo Y que no les llegara Eso me asustaba demasiado Y así mismo No quería ser solo uno nacional Porque me parecía no justo Me parecía como que Demasiado injusto De que solo sea O sea de Estados Unidos Cuando yo sé que hay gente Que me ve de Venezuela De Perú De otras partes del mundo Entonces por esa razón No sabía exactamente Qué hacer honestamente Hasta que No sé cómo se me vino La idea de decir Sabes qué Dinero en efectivo Si eres internacional Tienes la facilidad De decirme Ana pues dinero en efectivo Porque sé que así Me va a llegar de seguro Y te lo envío por Western Union Por Paypal Hoy en día Hay tantas cosas Donde se puede enviar dinero De manera segura Y yo estoy así Segura de que te puede llegar A tus manos Así que Sí amigos Ese va a ser el regalo Ahora la cantidad Que te voy a enviar Va a ser obviamente sorpresa Todo esto va a ser sorpresa Pero de verdad No se imaginan Lo feliz que estoy De poder hacer Hacer esto Y quiero ver cómo funciona Esta vez Y que todo salga seguro Y así voy a poder hacer Más sorteos así Y de verdad que va a ser bonito Hacerlo cada cierto tiempo O cada ciertos meses O para Navidad O para alguna fecha especial No sé Me parece bonito La idea de poder hacer esto Pero por fin Creo que encontré Una manera más fácil De poder regalarles algo A ustedes Y es Va a tener que ser Internacional Dinero en efectivo Porque ya sabemos Que pues un paquete O algo así Es muy posible Que se lo roben O que luego Te cobren impuestos Cuando tú lo recibes allá Y al final Terminas gastando más dinero Cuando el regalo Es totalmente gratis Para ti ¿Verdad? Entonces Pero sí amigos Bueno Ahora sí los dejo Con los saludos Y espero me hayan entendido Tengo los bracers Cada semana me los cambio Entonces se me hace muy difícil A veces hablar con estas cositas Porque me aprietan los dientes bastante Hasta después de 3-4 días Que ya como que se me acostumbra Al molde Y ya puedo hablar normal Pero bueno amigos Ahora sí me voy a callar Y no se olviden de participar Y ya saben Las reglas se las voy a dejar acá También en la cajita de informaciones En caso no me hayan entendido O estos bracers Me estén haciendo hablar cualquier cosa Ok buenos días amigos Es hora de los Saludos Ok Primer saludo Es Patti González Saludos Ok Segundo saludo Es Tomás Ruz Igalo 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 Saludos Ok Tercero saludo Es Erika Vesquez Saludos Saludos 40 saludos Es Letty Cecil Y Gregory Saludos Ok 5 saludos Es Gabriela Ponce Saludos Saludos Ok Otro Saludos Y el menos importante Es Jack Torres Saludos Ok amigos Muchísima 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 Gracias Para ver De videos De videos Y recuerda El nuevo video Es Martes Y viernes 3 PM Resentos Estados Serenios 3 PM Resentos Estados Peruvianos Y Tchau Ok Tchau Tchau Tchau